Este vídeo de presentación versa sobre la nueva gestión pública y su respuesta frente a la crisis de la administración burocrática, siendo el objetivo principal la contraposición entre ambos modelos, resaltando que ninguno de ellos es mejor o peor, sino que en el fondo se trata de distintas decisiones políticas sobre el modelo de Estado que se prefiere en cada periodo histórico. Con este propósito, comenzaremos a explicar las características principales del modelo burocrático según Max Weber. En primer lugar, la jerarquía, que significa que existe una autoridad en la cúspide de la pirámide cuya función es mandar mientras que el resto obedejen sus normas. En segundo lugar, la neutralidad política, es decir, que los funcionarios actúen según lo establecido en las normas y no en función de sus creencias. En tercer lugar, la estabilidad, tanto del puesto de trabajo como de la propia administración pública. En cuarto lugar, las reglas escritas que aportan seguridad y previsibilidad a la administración pública, además claro está de evitar la parcialidad de sus empleados. En quinto lugar, los procedimientos y trámites que reducen la incertidumbre. En sexto lugar, la racionalización y profesionalización de los funcionarios públicos, lo que conlleva una mayor eficiencia. Y en séptimo y último lugar, la meritocracia, como método de ingreso en el cuerpo funcionarial. En definitiva, se basa en una estructura de dominación, con una autoridad fuerte y un sistema de reglas abstractas y escritas. Pero no nos podemos quedar aquí. Hay que afrontar las debilidades de este modelo, que de acuerdo con Merton se pueden discernir tres. En primer lugar, la deshumanización, o dicho en otros términos, la insensibilidad ante las demandas de los ciudadanos debido a que todo comportamiento está arreglado. En segundo lugar, la inalienabilidad. Esto quiere decir que los funcionarios hacen siempre lo mismo, creando una rutina, y dejan de lado capacidades tan importantes como la creatividad. Y por último, el ritualismo, que se da cuando las reglas y los procedimientos dejan de ser medios para alcanzar fines y se convierten en fines en sí mismos. Vemos que el modelo burocrático tradicional no puede hacer frente a las nuevas demandas, y como respuesta a las inadecuaciones del mismo, surge un nuevo enfoque gerencial en el sector público, o también denominado la nueva gestión pública. Más concretamente, se trata de una caja de herramientas que prioriza al mundo privado la gerencia, es decir, busca conseguir resultados y ser responsables frente a ellos. Pero, ¿y qué ventajas puede tener la nueva gestión pública frente al modelo tradicional burocrático? Pues bien, ahorra en costes, ya que su objetivo principal es hacer más con menos. Asimismo, se centra en los outputs o resultados buscando una mayor productividad de los recursos. A nivel de gestión interna, busca una mayor flexibilidad, puesto que pretende castigar o premiar a los funcionarios de acuerdo con su productividad, lo que conlleva despidos, subcontrataciones, además, son adaptables al entorno cambiante. Y también, se centra en los incentivos de mercado, a través de técnicas privadas, como las externalizaciones, las privatizaciones, y en definitiva, ve a los ciudadanos como clientes a los que hay que satisfacer sus demandas con el menos coste posible. Y si mezclamos todos estos ingredientes, se pueden obtener consecuencias perversas para nuestra administración pública, como son los recortes y el clientelismo político, ya que se otorga un mayor poder a los gerentes y se prioriza el ahorro sobre la mejora. Pero, ¿entonces qué teoría o enfoque es mejor? No hay buenos ni malos en este campo. Todos los métodos tienen ventajas y desventajas, lo que nos lleva a afirmar que el modelo burocrático puede ofrecernos rigurosidad, imparcialidad, continuidad y neutralidad política. Mientras que la nueva gestión pública o gerencialismo nos aporta una mayor eficiencia, eficacia, economía, unos objetivos claros y unas evaluaciones de desempeño, entre otras muchas cosas. En conclusión, y como hemos podido adelantar al principio de este vídeo, el modelo teoría a escoger dependerá de la forma de estado que queramos en una determinada sociedad. Espero que haya resultado ameno y de interés. Muchas gracias. Gracias.